¡Ay, mira, está pegando al perro! ¡Ey, italiano! ¿Cómo se dice, Maca? ¡Despacio, le me vomito! ¡Vomita! ¡Hola, noche! ¡No, voy a vomitar aquí! ¡Hombre, por Dios! ¿Vas a jugar tenis, Ricardo? ¿Vas a jugar tenis? ¡Vale, ahí ya la tapita como que vende más esto! María, tiene que coger un pedazo así y dejarlo ver. ¡Ah, María! ¡Ah, María! ¡Con la llamada! ¡No, María! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, aquí es la lluvia de la noche! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, Maca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Madima de consola! ennradas que esa sombra de tu piel, çanotras que tu yoko sans haber. ¡Gracias!